En Hugo's Restaurant tenemos gran variedad de platillos como frijoles rancheros, guacamole, ricas quesadillas, las coloradas, salsa roja, salsa verde, tacos de lengua, res, pollo, chorizo, carnitas, camarón con queso, alcarbón, arroz mexicano, sopa de pollo, sopa de res, sopa de tortilla, sopa de mariscos, carne asada, tortas, alitas en barbecues y búfalo, costillas de cerdo en barbecue, camarones a la mexicana, flautas de pollo, de res y carnitas y muchos platillos más, te esperamos en el 161 Stillwater Avenue en Stanford, Hugo's Restaurant, te esperamos.